¡Suscríbete! Unas cuantas marcas que he tenido el privilegio de probar varias, no solo una Y antes de comenzar con el vídeo quería recordaros que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos o aún no estás suscrito Puedes hacerlo aquí abajo para formar parte de esta familia Y también deciros que si me echáis de menos a lo largo de la semana podéis seguirme en mi Instagram Que os lo dejo también por aquí abajo, donde subo dibujitos, fotitos Y intento que sean lo mejor, bueno, lo mejor, lo más chachi posible Y bueno, pues os espero allí con los brazos abiertos porque me encanta que me habléis por ahí y que me saludéis, me hace muy feliz Y bueno, no me voy a enrollar más y vamos a empezar Voy a empezar hablándoos un poquito de lo que son en sí los rotuladores acuarelables Porque aunque muchos sabréis lo que son, seguro que habrá alguien como yo que no sabe de su existencia Así que bueno, los rotuladores acuarelables, como su nombre indica, son unos rotuladores que los puedes diluir en agua y se quedan efecto acuarela Son bastante guays porque puedes hacerlo así o puedes usarlos como un rotulador corriente de toda la vida sin diluirlo y sin nada Esto tiene sus cosas buenas porque es mucho más fácil a la hora de transportar el llevarte unos rotuladores que el llevarte unas acuarelas Más o menos yo pienso eso, pero vamos que es lo de menos porque yo sigo llevándome las acuarelas por ahí Y bueno, una vez dicho esto voy a pasar a enseñaros las marcas que he podido utilizar, que en este caso son tres La primera de todas es la más famosa y seguro que si ya conocéis los rotuladores acuarelables los conocéis por esta marca Y son los rotuladores Tombow Aparte de ser los más conocidos son los más caros porque he buscado el precio y valen alrededor de 3,90€ Tengo que aclarar que todos los precios que os voy a dar son los precios que he encontrado en Amazon Pero yo no los he comprado, los he comprado en una tienda física y creo recordar que eran bastante más baratos en tienda física Entonces si podéis conseguirlos en tienda física, id a por ellos y si no os voy a dejar yo aquí links de las tres marcas Por si os interesa y queréis compraroslo La característica que tienen los Tombow es que tienen dos puntas Por una parte tienen una punta finita y dura que pues para detalles viene bastante bien Y luego tiene la punta más guay y que le caracteriza que es una punta estilo pincel Que es como de fieltro por decirlo de alguna forma, o sea no es de pelo, no es de cerdas, es de fieltro Y al ser como blandito pues te da bastante movilidad para hacer diferentes gestos y movimientos Y es bastante chachi, la verdad, para modular tanto el tamaño como la forma Como el dinamismo del trazo que quieras darle En sí el rotulador está bastante, bastante bien Pero pienso que para ser el más caro en mi opinión no es el mejor de los tres que he probado Pero claro, esto va a gustos, ¿vale? De los siguientes que os voy a hablar son los Lira, concretamente los Lira Aqua Brush Duo Os lo voy a dejar todo aquí abajo así que no os preocupéis si no me entendéis Porque yo entiendo que no me entendáis Es normal, ¿vale? No me explico muy bien Y bueno, estos rotuladores son exactamente iguales que los Tombow Tiene dos puntas, una fina y la otra de pincel igual, con el pincel de fieltro exactamente igual ¿Cuál es la diferencia de los Tombow? Pues primero, la marca, porque no se llaman igual y son de marcas diferentes Y lo segundo, que los Lira son bastante más baratos Lo que pone en Amazon es que valen 2,41€ Pero sinceramente yo creo que me costó bastante menos Y con bastante quiero decir que a lo mejor me costó 1,80€ Pero no estoy segura, ¿vale? Porque no me acuerdo Y los terceros que os voy a enseñar son los que más se diferencian a estos dos primeros Y son los Koi Coloring Brush Pen Lo que se diferencia de estos a los otros dos que os he enseñado Es que solo tienen una punta y es la punta de pincel O sea, la más guay Pero es igual, es también de fieltro Y yo creo que es un poquito más durita que las otras dos que os he enseñado Pero bueno, están bastante bien Y su precio son 3,84€ Y bueno, la verdad es que a rasgos generales no se diferencian demasiado O sea, los tres cumplen su función Se diluyen muy bien, se mezclan bastante bien Pero no sé por qué A mí los que menos me han gustado son los Tombow Sigo diciendo que estos son opiniones personales Y yo siempre os voy a recomendar que los probéis vosotros Y que juzguéis por vosotros mismos Porque todo puede depender Y bueno, pues eso A mí son los que menos me han gustado Porque siento que cuando los diluyo Crean como una especie de bolitas Es decir, que se llevan el papel Y que dejan como bolitas Cuando se seca esto lo puedes quitar Pero no sé, yo pienso que por lo que cuestan No deberían hacer eso De hecho, que por lo que cuestan Deberían pintar ellos solitos Yo he leído bastantes comparaciones De los tres o solo los Lira y los Tombow Y por lo general siempre dicen que los Tombow son mejores Pero yo sinceramente pienso que mis favoritos son los Lira De verdad, o sea, mis favoritos ¿Por qué? Pues más o menos los tres, como ya os he dicho, son iguales Pero entre que los Tombow hacen eso Y que siento que no se diluyen tan bien Como estos, los otros dos Y elijo los Lira en vez de los Koi Porque tiene dos puntas Y pues evidentemente Mucho mejor tener dos puntas que solo una Y encima son más baratos que los Koi O sea, es que por menos dinero Te llevas una calidad igual o mejor Y además tiene dos puntas O sea, que yo pienso que están bastante, bastante bien Y bueno, esto ha sido todo Espero haberos ayudado O haberos dado ganas de probar un material nuevo Si os ha gustado, dadle like Y dejadme en los comentarios si ya los habéis probado Vuestra opinión ¿Cuál es vuestra marca favorita? Si los queréis probar Cualquier cosa, dejadla en los comentarios Que a mí me hace muy muy feliz que me habléis Y bueno, nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo ¡Adiós!